Hoy en la casa de los famosos Agustín se pone a llorar debido a la situación que enfrentará para comenzar se ha molestado porque menciona que ya no hay necesidad de una nominación ya que van a entrar en automático los 5 que no ganen el ticket dorado el día de mañana y sobre todo esto es lo que le pesa más el hecho de que ahora a través de un ticket dorado pues uno de ellos se va a convertir en finalista bueno Agustín sabe muy bien que ahora es el objetivo a vencer en cuanto al último integrante de tierra y por eso estaba llorando porque básicamente nunca obtuvieron oportunidad a pesar de que crearon contenido una canción y demás simplemente no funcionó como grupo no funcionó realmente cuarto tierra ninguno de los que pasaron todo lo que fue Gomita, Ricardo, Sian y demás pues es evidente que a Agustín si le está pasando factura el tema de que si ahora está solo literalmente Mar es evidente que se va a procurar a sí mismo así que si simplemente ellos ya están con las ganas de ganar el ticket el día de mañana y al mencionar que es una prueba de suerte ellos tendrán la ventaja además de esto pues simplemente con solo ver el número de habitantes de Mar son 5 contra 1 y bueno es algo que Agustín no puede controlar el hecho de que si él no consigue como tal ese ticket pues simplemente se va y menciona lo que es Mayito que incluso podrían sacar a alguien el miércoles y Bridget menciona y a ti que te gustaría que trajeran de tu familia y Mayito quien quiera venir es bueno y lo que es Bridget quiere que su mamá venga porque sabe muy bien que su hermana ha apoyado, que su madre ha apoyado bastante y a la vez su hermano también ha asistido a las galas para estar en defensa de Bridget y bueno vamos a ver qué va a suceder ahora que ellos como tal ya lo saben solamente el día de mañana va a ser la definición del primer finalista y al enterarse de quién gane pues es la salida de Agustín de mi parte sería todo nos vemos en el próximo vídeo